Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirándonos los dos Habláramos sin voz Yo nervioso y tú apenada, sentimos que el amor se despertaba Cada puerta del colegio es el padre de nuestro amor Cada puerta del colegio es la que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta del colegio es como una mirada atrás Cada puerta del colegio es donde puedo ir a llorar Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado en las clases de inglés Entre risas y caricias planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso, iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta del colegio es El padre de nuestro amor Cada puerta del colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta del colegio es Como una mirada atrás Cada puerta del colegio es Donde puedo ir a llorar A soñar A esperar Mucho de menos Música Gracias por ver el video.